Durante su audiencia general del Estado Vaticano, el Papa Francisco aseguró que los agricultores del mundo son duramente explotados, por lo que es necesario respetar su dignidad. El primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, el líder de la Iglesia Católica recibió diversos mensajes sobre la situación laboral del mundo y sus problemas. Especialmente llamó su atención la situación de los trabajadores agrícolas, incluidas muchas personas migrantes, que trabajan en los campos de Italia relegadas a los márgenes de la sociedad y en condiciones de explotación inaceptables. El Vaticano recordó que Francisco hizo oración el 30 de abril por los trabajadores de la cadena agroalimentaria que se han visto vulnerados por los riesgos que conlleva la pandemia de COVID-19, además de que sufren explotación de sus empresas. El Papa finalizó pidiendo que sean reconocidos los derechos de los trabajadores y que en Italia se evite el caporalato, que es una forma ilegal de trabajo agrícola que reúne mano de obra a bajo costo.